Hoy tenemos el Día del Pilar, precisamente, un día inmemorable porque es el patrón de la Guardia Civil y de todos los españoles. Estamos aquí en la iglesia de Altea, celebrando, hemos venido un grupo, un coro que somos del pueblo de Villena, y gustosamente porque don José Avellán es el párroco y nos ha invitado que vinieramos para intentar pasarlo bien todo. El Día del Pilar 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!